¿Pero cómo están las cosas en el futuro? Puede ser, no sé, no sé si las cosas están malas y acá en el presente, por ahí en el futuro, estén un poco mejor, o la vean mejor. No sé. ¿Qué decís? ¿Voy? ¿Voy? Sí, anda, volvé, y fíjate cómo está todo para mí, a ver si yo me siento un poco mejor. Dale. Bueno, bueno, voy entonces, bueno, pero déjame sola. Eh, te busco ropa. Sí, buscame ropa. Te busco ropa. Y después búscame a mí. Dale. Voy a andar, ojalá que por acá. Bueno. Pero no llores más. Fíjate tú. Bueno, te quiero, me voy a buscar ropa. Yo también, arriba, son la mejor. Son la mejor, después te cuento cómo está todo. Son la mejor. Son las mejores, son las mejores. Son las mejores, son las mejores. Son las mejores. Son las mejores, son las mejores. Esta vez Ana llegó de nuevo al 2011 llevándose una desagradable sorpresa Las cosas habían cambiado de tal modo Que nada quedaba de ese futuro que había deseado Quizás a su regreso podría definitivamente cambiar la historia En el próximo capítulo de Un Año para Recordar Si me estás usando como un pelotudo Si es lo que soy Si es lo que soy Si es lo que soy No, no, no Hasta acá llegamos Si, Juli, hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Ay, me está detenando, por favor, ayuda Piedad Por favor Piedad Piedad Vos tuviste piedad conmigo Cuando él se entere que su papá murió Va a volver No, parece que no murió ¿Cómo que no murió? No, no, parece que está en un geriátrico Encondido con otro nombre Víctor Víctor Hola, ¿qué es eso? Víctor Más de vos Ya van a encontrar el momento Para ser felices para siempre Amar a otra persona Altera los planes Amás a un ser terrenal, ¿verdad? Te diré que no sé ¿Qué es eso? Flaco, calmate Calmate, calmate Ey, ey, ey No me parece que sea forma de hablar ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón no? ¿Perdón? Tu luz Tu secreto No se lo debes decir a nadie